macho estamos aquí perdidos que tiene que decir aquí no hay señal intente madre llevamos como una hora perdidos andábamos en bicicleta y bueno venimos por acá y vamos a descubrir algo buenísimo con mucho cuidado por las piedras oh my god what is that thing? oh my god, llegamos a una catarata estamos aquí en una pura jungla y vamos a explorar esta maravillosa catarata es una catarata pequeña pero vale la pena conocerla qué macho ahí jajaja explorando en media montaña y llegamos a la pura catarata ok 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 Buenísimo Éxito